Bueno, Frida Saquitos, saquitos Que rico, viste Ay, 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 ay Que lindo Ay, que bueno, las fajitas ya las tenemos Los ingredientes están en eso Ay, que rico, chico ¿Señor de piñata? ¿Señor de piñata? No, esto es tequila, de verdad No Me encanta, me encanta, me encanta Bueno, esto lo hacemos antes de comer Antes de cocinar ¿Seguro? Antes de comer ¿No lo habías visto? Alcool, alcohol O bueno, lo tomas despacito El tequila te pones sal acá Sí, pero yo lo quiero disfrutar también No, no quiero disfrutar, dale Es un tequila, primo Ay, que bueno No, 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 no No tengo por comer No, no, y lo hacemos en pedo Así lo hacemos como un descanso Es que yo voy a estar mareada, de verdad, chicos Dale Intentemos Y cuando yo hago Dale, la locura Y me tomo una copa de vino y me mareo Dale, fría, dale Dale, fría Dale, dale, dale No, no, pero no No, 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 no Pero la verdad Si no es que tenés que tenerlo de la vida Bueno, hacemos la mitad Esto se lo dedico a mi sister Luli Esperen, chicos Esperen un toque Hacemos la mitad ahora Y la otra mitad No, no, yo me la mando No, no, pero ponete la sal porque no te vas a poder Claro Nada de dejar Yo les enseño Nada de dejarlo por la mitad Vamos a hacer mitad y después otra mitad Si, así nos da un poco más Para agarrar un limón primero Agarra el limón De una, eh No quiero ver que dejen un poco Para agarrar el azar ¿Cómo lo haces ahí? Bueno, yo tomo, vos tomo Otra mitad No vale, primo Es un tequilazo Obvio que me lo puedo tomar Pero lo quiero disfrutar Es que me quieres más que lo Es que quiero, primo Es la idea Es la idea A ver Tequilazo ¡Loco! ¡Un poco más que loco! Bueno, tengo la sal Bueno, paren, paren, paren Agárrenme tu tequila ¿Pero hacemos mitad o hacemos todo? No, todo Yo recomiendo que sea de una Porque después no van a poder tomar De una Y agarren el limón Porque después te van a agarrar Capaz que está rebajado con agua No, no creo Tiene que ser tequila solo Por favor Capaz que está rebajado No, no nos van a agarrar esto Contemos ¿Cómo van a hacer? No, esto tequila solo ¿Hacés sal y limón? No, es primero la sal Esto está rebajado Está rebajado Está rebajado Bueno, ni por favor Mira Sí, voy ¿Primero sal? Está rebajado Está rebajado en agua Sí Salón, mojé el agua No, no Esos besitos Para mí no Para mí no Sí Para mí está rebajado Vamos, dale Uno Primero, primero la sal Pero entero ¿El asal? Vale, la sal Vale, la sal No, no, casi no Amcino Amcino es Dale Uno Para la sal Toma, que fue limón Oh, primo No, no, porque Vamos acá Bueno, pará Hagamos todos juntos Yo lo voy a tomar todo Bueno, dale Uno Pará, pará, pará Ponemos una buena canción ¿El asal? Ahí está Sí, el asal Tequila y limón Subí la música No, no, pará Me sumo que dos La sal y una Pará, pará Dale, no se que ¡Una! ¡Dale, chau! Todo, ¿eh? Uno Dale, güey Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, mi amor Ay, mi amor Ay, mi amor Ay, mi corazón ¡Vamos, mmm! ¡Ah, güey! ¡Me quedo un poco! Ve, y ahora ¿Cómo están? ¿Puedo disfrutar? ¡Jajaja, jajaja! ¡Jajaja, jajaja! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, me encanta! ¡Me encanta tequila! ¡Ay, ay, ay, ay! Es lo mejor También el tequila blanco ¡Vamos, eh! ¡A cocinar, ándale, ándale! ¡A cocinar! ¡Ay, ay, ay! ¡Corto verde!